Rambiutita os señora es, vamos al pase de batalla creo que estamos en el nivel 50, si, obtén pase de batalla, comprar pase de batalla, comprar el normal, comprar, comprar casus lo tenemos tenemos la LK24 Amethyst Serpent o como se diga, bien, bien, vamos relleno, 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 relleno tenemos la Peak Dynasty, bueno, bien Batisfera Hawk Heaven, no me gusta, pero bueno, es un gusto, acá está la relleno con la mochilita esta Rampage, Venomous, bueno, está buena, me gusta, me gusta este personaje, eh y el otro también, está muy bueno los dos, Rampage, vale, vamos Golden Stripes, la MX-9, también está buena, me gusta el gesto este está muy bueno, adicto a las palomitas, buen gesto listo, continuamos bueno, Type 25, no está mal, qué sé yo Baker Bracker, o como se diga, o Baker Breaker, Breaker, ahí estamos y la Dingo Monkine King's Legacy, el legado del mono rey, bueno, está bien, está bueno y el relleno, continuar, 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 y ya está eso fue todo, pase de batalla adquirido, el nuevo reawakening, o como se pronuncia ya no tengo un gran inglés, pero ahí está, reawakening, lo que sea, lo tenemos hasta el próximo Battle Pass Battle Pass